Les presento este filete envuelto en tocino con quesito, háganlo casita, ¿cómo están? Bien sabroso, ahí les dejamos el video, miren Miren, es una combinación de filete de pescado con queso chihuahua Ya, de ese queso que se derrite, envuelto en tocino Y así queda Y en el disco, más que nada Nosotros lo cocinamos con mantequita de puerto Y le da un sabor, para chuparte Excelente Muy bueno sinceramente Así que prepárenlo, no se van a arrepentir Háganlo, que van a caer encantados Muy buenos están, sabrosos Ah ya, estrenando No, verdad ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? No, papi pompo Mira mariquero, dime ¿Te estás pegando una curadita? Lo estoy curando Lencho Le estoy pegando una curada Esto es manteca, 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 mira De res Hay que ponerla a arrepentir Si tú verás ¿Te arrepentir? Sí, a que se derrita primeramente Y después le tallas, le tallas para que suelte todo Las impurezas que tenga el disco Y después de esto Le vamos a echar un chorrito de agua Con un chorrito de vinagre Que bien quedó el disco ¿Eh? Que bien quedó Está bonito Quise mandar a hacer este disco yo Con el disco de rastra Ajá De De fierro, de rastra Sí, sí, sí No lo quise de ser inoxidable Porque ya Me ha pasado muchas veces Me ha pasado Quiero también decirles Que el disco que teníamos nosotros Nos lo robatearon Así es, se lo robaron Si alguien lo mira por ahí Se lo encargamos Así es El disco que sacábamos en los videos No lo volaron Le cayó cliente ¿Con qué le vas a limpiar eso? Sí, ya Mira, chécate Y quiero que te hagas a un lado, por favor ¿Por qué? Porque ahorita que Mira, a ver Voy a tirar el aceite ahí en la misma agua Mira, mira Quiero que te muestres el verde El aceite es como queda negro ¿No? Sí Mira Esta es pura grasita De esa mantequita que le eché Le eché, ¿no? ¿Apagaste el? Eh, no lo apagé por completo Pero sí Sí le bajé Aquí Ahí te voy Ahora le vamos a echar un chorro de agua Mira Ponte trucha Porque No, no, no Es que va a botar Va a botar Porque Vinagre No te me caigas Ya le pusimos vinagre también Mira Mira Esto Esto es la curada Esto es la curada Y tienes que echarse lo que esté caliente Así es Y que esté bien caliente Mira Le eché un chorrito de vinagre también Vinagre blanco Ahora ¿Qué vas a hacer? Todo se va a juntar al centro, ¿no? ¿De acuerdo? Y para adentro Mira Ya no va estando limpiecito Aquí hay adentro Hay que hacer esto Hay que tirarle el agua Hola Mira ¿Se le más a gallo? Sí, claro Claro que a gallo Tiene más agua Mira Hasta que se mire limpiecita Cristalina el agua ¿De acuerdo? Ok No te hay ni idea Va a pasar esta mía Así Este perrón va quedando Pues estás viendo Cómo quedó la huella Limpiecita ¿Le abriste más? No sé Necesitas ponerle más lumbre No, no, no Estoy viendo más chido De verdad De verdad Ahora Ya estando bien curado el disco Vamos a agarrar una servilleta Un trapo Y a tallárselo ¿No? Al limpiarlo Y ya queda curado el limpiecito ¿Viste cómo tiene el vinagre, el agua, todo? Mira ¿Lo apagaste o qué? No No ¿Qué lo voy a apagar? Echale agua Echale agua ¿Dónde está? Aquí está ¡Me ando buscando, panzón! Ahí está, mira Echale, échale, échale Échale que hierva bien Y hierva Ahí se va, mira Echale Y hierva Ahí está Ahí está Ahí está Hay que pegarle una hervida buena En lo que va a hervida Y machín Y todo eso, Lencho Yo voy preparando ahorita Lo que vamos a hacer Queremos estrenarlo Bien el disco este Con algo Todo lo que echamos al disco Vale la pena, ¿no? Pero en este caso Este preparativo Que les vamos a mandar Van a ser unos filetitos Rellenos Y envueltos Con tocino ¿Qué vas a hacer con eso? Vamos a hacer unos filetitos Rellenos, Lencho Rellenos con quesito Y estos van a ir así Y envueltos con Tocino ¿De qué son? Estos son filetes De curvinitas chiquitas Curvinitas bien tiernitas, Lencho Mira Perrón ¿Qué estoy haciendo? Encuatándolos Para no batallar ¿Estás viendo? Encuatándolos ¿Por qué? Porque van a ir así Van a ir empalmados Uno encima del otro Así van a ir Ahorita vas a ver el proceso Que voy a hacer, Lencho Primeramente salarlos Hay que salarlos, Lorenzo Eso es muy importante No echarle la sal ¿De qué va a llevar? No mucha ¿Por qué? Porque van a ir envueltos En tocino Y el tocino Tú sabes que Es un poco saladito Pero este va a caer perrón Mira Quiero enseñarles el proceso De estos camarones Que vamos a hacer Envueltos en tocino ¿Qué va a llevar? Muéstrame para acá, Lencho Mira, por favor Mira Vamos a acomodar Un pedazo De lo que es de De queso Si tú quieres ponerle chile La verdad que Quería ponerle chile Serranito Pero no En este caso No los voy a poner Porque están bien bravos Y la neta Los dos Los dos nos estamos curando Nos estamos cuidando Del 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 picante No le he echado aceite Ahorita lo voy a echar a mi, Lencho Ya Nomás de que me vuelvo a este A ver De una vez ¿Sabes qué? En lo que lo envuelvo Le vamos a ir echando aceite Voy a dejar este aquí pendiente Mira, ven para acá ¿Qué cae hace el tercio, Lencho? Mira ¿Cómo va brincando la cebollita Y estos chiles? ¿Quieres saber para qué? Para que haga el mejor sabor En lo que eso se va poniendo En lo que eso se va poniendo Yo voy a ir enrollando Lo que son los filetitos Con el tocino Mira Es fácil Es facilísimo De hacer esto Prepárenos en casita Que les van a encantar Ahorita esta receta Que vamos a poner aquí Así lo voy poniendo aquí Mira Otro El que sigue Empalmados Un quesito Filete Agarras el tocino Y con toda la curiosidad Del mundo No te desespere Haces las cosas así Miren Bien envueltecitos Que si no te alcanzó Primero que le pusiste el tocino A envolverle Que se vaya hasta la punta Así miren Aquí se los voy a mostrar Miren Miren Todos así envueltecitos Envueltos Que no queda nada Así miren Así tienen que ir quedando Todos Y echarle cañas al tercio ¿Vas a querer tú? Si no quieras no 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 yo no voy a querer Porque tiene tocino Si pero ahí va ¿Cómo estamos ahí? No pues ya Aguas 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 No te desespere Criatura No Es que no me he helado Pansón Ando en meneado Porque Porque estamos Estirando ¿Y tú? El poblador ¿Dónde está? El sedazo Allá está Ahí está Ok ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está El feo le dicen al disco Sí La neta que sí está bien Aquí los Aquí los Está más bonito Nos fabrica un camarada Cerquita del taller Por sólo Siete mil quinientos Morlacos Costó ese Es desmontable de ahí Siete mil quinientos Con todo Y el soplete ¿A la raza de hecho? ¿De qué tipo haces el soporte? Puro acerito en dosis Ah miren Este disco es de Es hacer inoxidable Todo esto Menos el disco ¿Lo que es el disco? El disco no lo quise de inoxidable yo No va ¿Por qué Pansón? Porque Habíamos batallado mucho Con el otro disco ¿Por qué lo teníamos va? Sí Era una Bueno Una lata Chécate mira Vamos a sacar Ya esto para acá Mira Ve cómo están las cebollitas Y bien fritas Los chiles Ya quedaron La cebollita también Hay que sacarlas Que se va escribiendo Lo que sí voy a dejar ahí Son los sacos Mira Esto Va para adentro ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tiempo lleva? Esto sí De hecho Muy recomendado Hay que dejarlos bien doraditos Que estén buenos Yo te voy a decir cuánto Hasta que se cuezan Hasta que se cuezan Hasta que estén dorados Por si quieres la palabra Correcta Hasta que queden dorados Mira Pansón Vamos a hacer Ay Vamos a ver Estos cuatro Mira Por lo pronto Es manteca de puerco Mira A ver Perrones van a quedar Está nuevo el disco Está nuevo el disco Mi gallo Estoy meneado Estoy meneado Pansón Yo la neta Yo para que Te voy a ser sincero Yo estoy meneado Está nuevo ¿Qué es lo que pusimos? Estos son filetes Envueltos en tocino Por el medio Por el medio de relleno Por el medio de relleno Con quesito amarillo ¿En qué los estamos criando? En manteca de puerco Miren Qué bonito Se ve Se ve muy bien Se ve muy bien De tilapia De lovina Del que tú quieras Del que tú tengas Ahí a la mano Así Los puedes envolver Mira Y los tecates No Están Están vedados Andamos bajo fianza ahorita Andamos bajo fianza ahorita Por lo pronto Yo ando bajo fianza Se los voy a decir así Tal vez De por vida Yo ya no quiero tomar cerveza Pero si tomo mi huesquito De vez en cuando Pero pues Para aquellos que quieran Y fin de semana Contorrearla con sus amigos Echenle en guamazos Adelante No pasa nada Que tómele Tómele Que no pasa nada Que no Mira Ahí está Todo el que pueda tomar Que le tome Todo el que pueda tomar Que le tome A ver Vente para acá Y luego No, no, no Ahorita que Que estén bien fritos Tiene que estar por adicto Lo que es el tocino Lencho Y para que se cose todo Mira Así que ahí va Ahí va La cosa va En lo que se va cociendo ese Voy a armar el cipo Con otro Como te digo Y les digo a mi raza Ahí Si tú quieres ponerle chile Para que salga picoso Pónselo Nosotros ahorita Como dijo mi compa Lencho Está muy vedado Está con el picante La neta El borrego No vino El borrego no vino No vino Porque mi copa borra La neta ¿Dónde dejaste la soda? Están en el hielo Lencho Y no son sodas También nos estamos cuidando Por ese lado Traemos puros jugos Que no nos hacen daño A nosotros Están recomendados Ahorita por los nutriólogos Y traje puros Así que Mira Envolverle Otro Y ya con este Vamos a ver esto Y ya Otro Y ya Otro ¿Qué? Otro Con este Este con un royal Y ya Ya terminamos Esto Mira Hierro Ahí están Estos tres Y ya Con eso Ahora Chequete Que bonito huele Que bonitas estas ¿Cómo dice la canción? Esa es Esa es Que bonita es esta vida Ay Gordo Traigo en la mente Esa canción ¿Cómo va? Está muy bonita Esa rolita ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya a mi edad De hecho 52 años Ya no me acuerdo De muchas cosas La neta Ya no llores Mujer Ya no estés triste Lo único que me escapan Son las que Tararearlas Tararearlas Es la neta Para aquellos Que van a ver Todo este proceso De la salsita Que estoy haciendo Todo esto Ya está previamente Lavadito Limpiacito ¿No? ¿Cómo curaron el comal? Le curamos ahí Con Con varias cosas Hombre Lo que pasa es que Ya han visto Como los curan Muchas veces ¿Qué está preparando? Una salsita Sí, voy a hacer una salsita Lencho Es el acompañamiento Para este tipo De filete Que estoy preparando Una poquita Vamos a hacerlo Y otra ¿Qué crees? Hay chiles serranos Pero No le voy a echar ¿Quieres tu salsita? No le voy a echar Salsita A ver ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Es todo? Sí No le voy a echar A ver A ver Mira Esto ya van a estar Ya están Mira Estos van para afuera Mira Van para afuera Estos van son Está chulada Está chulada A ver Enfócale ahí Enfócale ahí Por favor Dice Carlos García Saludos Hermosillo ¿Cómo sigues? Muy bien Gracias Muy amable Muy bien Gracias Seguimos Seguimos Muy bien Amigo Ahora Déjenme llegar A ver Quiero Que tú me digas Mariquero Yo te voy a decir Yo te voy a decir A ver A ver Acá están los tocinos Esto Nos lo vamos a comer Así Mira Ven para acá Ven para acá Yo no voy a comer Porque No quiero comer tocino No No Pues no Yo sé que Por la grasa Pero no te preocupéis Aquí está tu amigo Yo lo voy a hacer Más duro De esto Eres plástico Esto Oye Me va a pegar Ay callar Ahora sí Primeramente Yo le voy a tallar Esto Para el sol Mira Mira Así Con poquita mayonesa Para mi gusto Mayonesa Ven para acá Y Espera No para acá Vamos Hierro Hierro pariente Espera Mira panzón Ven Ahora Mira Espérame 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 Mira panzón Con esas dos rebanadas Era Esta no me debe fallar Ah Quiero decir Que para allá en Tecate Ya están en venta Las salsas Acompañado Con los callos De Rovalo Miren Allá en Tecate Ya no se encuentran Los callos de Rovalo Con salsa de las camañanas Y aquí Calma Técnica Dragón Ahí están saliendo Los nuevos Ya Ahí van saliendo Los nuevos Chavales Oye Que p*** Que está tan Hinchilujo Esto A ver Los anacanas La salsa Por la salsa Faltó el serrano La salsa Si se está muriendo De enchilado Por la camañana Mira Mi gente La neta La neta Súper recomendado Este platillo Este tipo De filetes Envueltos en tocino Háganlo Prepárenlo Hay que el proceso Fácil de hacer Están Riquísimos Muy buenos Están Muy buenos Mencho ¿Qué? En tu vida Y en mi vida Hemos probado Algo tan bueno Como esto Está muy bueno La neta Trae algo de tomar Porque traigo El ganate Traigo pegada La campanilla Te dije Me está llevando La tinada De sed Y no me creíste Antonio Hernández Que te sigas mejorando Un saludo Amigo Lencho Desde Ocotlán Jalisco Ya no llores Un geriano Este es triste Apúrate Tráetelo Bueno miren Estrenando disco Vean nada más La chulada De preparado Que se aventó Este canijo Miran Que chulada Dice Saludos De Es 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 Satlán Saludos De Coachacuaco Veracruz Póngale un ventilador Al mariquero Que se quema No Que se va a quemar Mira Échame Aquí por favor Échame Ahí está Por qué no toman Porque no podemos Ah Que buena está el agua Ahí te voy a hacer Para ti Este garrafo Si podemos Pero no debemos Échame 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 Si podemos Pero no debemos Mira Tal vez con el tiempo Más adelante Podemos hacerlo Hombre Ahorita por lo pronto A mí no me urge Andar tomando ¿Y a ti? Nada Tampoco Mira Cuídense No coman tanto Se van a enfermar No Si no comemos Tragamos Tragamos Bueno Ya fue todo Esto Es un filete Envuelto Hace cuenta Que es una sachicha Exacto Como se aliera En un En un Sabroso esto Si verdad Si lo hacen De camarón Hactoqueado Ahí les va Háganlo de filetito Así envuelto Con tocino Que les va a encantar Está riquísimo Muy bueno Está panzón Lo quiero Esto me lo voy a comer Así Así Sin tortil Sin tacuera Mira Con un Puro filetito Excelente No me panzón Yo creo que Con uno que te comas Con uno nomás Bueno Van a tener Que hacerlo Filete Tocino De este Queso Con el queso Mayonete y queso Así es Con el queso La marca que tú quieras Le pones en el medio Así como los envolví Y así quedan Y así quedan preparados Y la neta Están buenísimos Muy 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 buenos Así que Y la salsa De las camañangas Se los repito Ya están ahí En Tecate Acompañado Con los Callos Robados De sus amigos Mariqueros Si no puede comer Grasa Debería cocinar Comida Si puede comer No está bien Que nomás ver Comer al otro No 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 se preocupen Miren no pasa nada Lo que pasa Que Pues yo lo tengo Que hacer Para llevar El proceso Completo Y decirles Como está En realidad Háganlo Es una combinación Perfecta Muy buena La que dio La que dio El pilete Con el tocino Muy bueno Y el quesito Al momento Mordelo De lo último De lo último Yo te recomiendo Que si tú Comas el picante Ponle una tirita El chilito serrano Y envuélvelo Junto con el queso Te va a quedar Si tú comas el chile Nosotros estamos liquidados Con el chile Por lo pronto Aquí está Mira Mucho muy bueno Muy sabroso Y meneado Porque tenemos Hijo nuevo ¿Cómo me voy? ¿Cómo me veo? Te miras Parece Más pachito Detrás Del Mangle Que bueno Muy sabroso Invitó a unos amigos Pero no vinieron No vinieron Ánimo ¿Quién te puedo ir yo? Ellos se lo pierden Y yo me lo ahorro Saludos para todos Buen provecho